Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches gente Estamos aquí en Los Churros, estos se encuentran en la pura esquina de Los Churros, aquí en Ley Vamos a ver qué tipo de churros son para que se vayan a comprar aquí A ver los precios, cuantos son las bolsitas? Buenas tardes, la bolsa vale $20 pesos con 10 piezas Tenemos desde $20 pesos hasta la bolsa más grande de $50 pesos con 25 piezas Aquí en los tradicionales churros con azúcar y canela ¿Cuánto tiempo tienen? Aquí yo ya tengo 3 años vendiendo, anteriormente yo trabajaba con mi papá, Armando Grijalva Yo soy hijo de Armando Grijalva Ah bueno, entonces ¿Cuántos años vendiste que eran ya? Yo aquí tengo 3 años ya vendido ¿Pero por todo ya son? Pues ya trabajando en el negocio de los churros con mi papá, más de 10 años Y él tiene más de 20 años dedicándose a este oficio ¿Y dónde tienen más para que los inviten a que vayan al lugar? Yo estoy ubicado en la calle 19 avenida Central Ah, de la esquina va Afuera de una conocida zapatería, ahí en el puro centro de Guadimacina Ah bueno, ¿Y tú estás aquí en Ley? Sí, aquí estoy ¿En Ley, aquí en la Calzada o en la Calle Internacional? Así es Bueno Vamos a estar un poquito más para que... Para que convenga Sí, sí Por tanto, lo anotas el canal viendo para que... Porque abajo lo pongo en el segundo canal Aquí está la pura parada del estacionamiento de Ley Aquí de los camiones urbanos ¿Churros qué es? ¿Se llama o no tiene nombre? Eh... Adrián Grijalva, Mr. Churro ¿Mr. Churro? Yo soy Mr. Churro, Adrián Grijalva Ah bueno... Fijaos cómo le pongo ahí para que... Sí, sí, Mr. Churro, Adrián Grijalva Mr. Churro, Adrián Grijalva Mr. Churro, Adrián Grijalva, ¿no? Ajá Bueno... Imagínate me olvidé Bueno, yo creo que con eso vamos a despedir Fin del video